Buen día, Lisa. Bueno, la presentación fue presentada en los tribunales de Jesús María el jueves de la semana pasada. Concretamente, se solicita una cautelar sobre las obras que se están ejecutando en el tramo que vos describiste, y puntualmente, frente al predio de la estación, porque luego de un análisis de un peritaje que hicimos de modo particular, se evidencia la inseguridad que está generando una obra de esta naturaleza en este sector. En la modalidad de vía rápida que se pretende adoptar con cuatro carriles de circulación, en la medida que hubiera imágenes, ustedes podrían ver que cuatro carriles implican que uno de los carriles directamente discurre por la banquina, lo cual significa que directamente desaparece la banquina, desaparece la posibilidad de que haya una vereda, desaparece el tránsito peatonal, lo cual lo hace tremendamente inseguro para el movimiento de la zona y para los mismos peatones que ocasionalmente, y a diario discurren por acá. Para el comercio, ¿no? ¿Lo perjudican en casi un 50%? Eso también, porque está planteado un cordón central que dividiría la circulación de los carriles, con lo cual prácticamente todo el acceso desde el norte hacia el sur queda negado a este sector. Estamos hablando de una población muy grande, de los barrios Los Álamos, Malabrigo, Sierra y Parque. Correcto. En la proyección hacia el río Carnero, hacia el sur, han sido inhabilitados los tres pasos que tienen un sector muy importante de Colonia Carolla, como es Malabrigo, Sierra y Parque, Nuevo Horizonte, Los Álamos, el mismo móvil de Gendarmería, todos los barrios al oeste han quedado aislados. Y la gente, bueno, se está manifestando en ese sentido, porque no le resulta terriblemente inconveniente trasladarse de un extremo al otro para poder acceder a... Rodolfo. ...y Colonia Carolla. Rodolfo. De modo que son múltiples los aspectos que tiene esto y nos afecta la vida cotidiana de todos, nos afecta el trabajo, afecta la forma de vivir y nos llama la atención que no se haya tenido en cuenta en todos estos aspectos frente a una obra de esta magnitud. Elisa, Elisa. Antes de, porque hace un año aproximadamente que están luchando con esto, digo, ¿nunca nadie vino hasta hace unos días a decirle qué es lo que iba a hacer? No, recién antes de ayer por la tarde se presentó un ingeniero como jefe del tramo de esta obra para tratar de conciliar cómo sería la demolición en el frente acá de la estación y fuera de eso no. Y recién ayer a la mañana tuve también una conversación telefónica con otro ingeniero de AFEMA que se presentó con la misma finalidad, pero bueno, en la medida que ellos tomaron conocimiento que hay una presentación en la justicia con respecto a esta cautelar, han decidido, aparentemente, no lo tengo confirmado así, un impasse de espera probablemente de un par de días. No me consta que así sea, pero bueno, la circunstancia que estamos viviendo en este momento, le espera que la justicia resuelva y ver qué curso toman los acontecimientos. Ariel, bueno, la situación... ¿Puedo hablar con Rodolfo? Sí, por supuesto, por supuesto le paso a Rodolfo, a Ariel Guevara. ¿Cómo le va Rodolfo? Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo se imagina usted en lo que se refiere a su actividad comercial? Usted tiene una estación de servicio ahí. ¿Cómo se imagina que los vehículos pueden ingresar hacia la estación de servicio para poder cargar combustible? ¿Le queda solamente una vía de clientes a usted? Porque evidentemente en los sentidos opuestos se le va a hacer muy difícil al cliente poder ingresar a cargar combustible o a recibir algún tipo de servicio que usted brinde a la estación. Exactamente, Ariel, es así. En términos, digamos, del funcionamiento de nuestra actividad laboral, sí, obviamente el impacto es totalmente negativo. Pero no somos solamente nosotros en ese sentido. Acá esta zona es extensa, hay cantidad de locales comerciales en distintos rubros y todos van a sufrir el mismo impacto. De hecho, hay lugares en donde se han abandonado los locales directamente porque ya están previendo que la actividad laboral va a decaer. Entonces, al no ser propietarios, han directamente mudado su actividad y esos locales van a quedar vacíos y, por supuesto, desvalorizados. O sea, el impacto va más allá de algunas consideraciones y lamentamos que no se haya tenido en cuenta todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo se hace, Rodolfo, cómo se hace para dividir o separar el avance para separar lo que se refiere a la necesidad de infraestructura moderna, más rápida, más veloz, más amplia, más efectiva, con los intereses de cada comerciante, de cada empresario de la zona? ¿Cómo se hace para encontrar un término medio, para que nadie salga perjudicado pero tampoco no se detenga el avance de este tipo de infraestructura moderna? Correcto. Y yo creo que es toda una cuestión de planificación y sentido común. Tan fácil como eso. Simplemente conciliar necesidades con intereses de la comunidad. Todo es posible. Todo es posible. Yo no creo que no haya una obra de infraestructura que no pueda ser planificada, adaptada y que sea beneficioso para todos. La lógica de que beneficia a uno y perjudica a otro, como la ley de la selva, yo creo que frente a una cuestión de este tipo no debería existir. Sí, sí. Pero, bueno, uno lamentablemente no tiene acceso a un montón de información y conocimiento de situaciones puntuales. Sí, bueno, y entonces nos toca simplemente padecer el resultado de los hechos cuando las cosas ya están consumadas y han sido totalmente inconsultas y donde muchos organismos no cumplen con su función. Por empezar, la de proteger la integridad física de los ciudadanos, ¿no? De ahí en más, cualquier otra cosa es posible. Las fuerzas o de alguna forma las instituciones gubernamentales involucradas, también está el municipio, porque hablabas de la vereda, hablabas de un espacio público, hablabas de una jurisdicción que corresponde al municipio. No hablaron con ustedes, nos dijeron, bueno, muchachos, miren, acá no podemos... Vamos a hacer esta obra junto con la provincia y que la vereda, bueno, va a desaparecer. No puede desaparecer una vereda. No puede desaparecer la banquina. Claro. ¿Cómo va a desaparecer una banquina? ¿Qué pasa? Es más, acá no se están respetando las distancias de seguridad de ningún tipo. En el caso concreto del estacio de servicio, hay una isla de provisión de combustible que va a quedar a escasos 8 o 10 metros de un carril de circulación sin banquina. Sí, sí, sí. O sea que si la vía es rápida como está planteada, los autos pueden pasar a 110 kilómetros por hora a menos de 10 metros de una isla de combustible. Sí, sí, sí. Lo que puede originar... Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la profesionalidad de vialidad provincial cuando trata de meter un elefante por una ventana? Claro, me refería... Quieren meter cuatro carriles en 15 metros. Me refería a esta división de jurisdicción porque la banquina es responsabilidad de vialidad, pero la vereda es responsabilidad del municipio. Pero es que hasta donde yo tengo entendido, no soy lego en la materia, las municipalidades tienen poder de policía sobre los trazados viales que discurren por su ejido. De manera que acá, en su momento, cuando correspondía, la municipalidad debería estar más presente y más enérgica contemplando estas cosas como ente responsable. Porque si ahora acá, producto de la inseguridad, sucede alguna desgracia, ¿quién va a ser responsable, vialidad o la municipalidad? ¿Les han soltado la mano, literalmente, por lo que veo? No lo sé. ¿Por qué? Apoyo formal y cosas concretas, lamentablemente, no han aparecido. La pelea es en soledad. ¿Hay gente que se ha sumado a esto? ¿Hay gente que está en la zona, que te ha preguntado, que te ha consultado, que se ha noticiado de esto, que se ha involucrado, o está solito en esto, Rodolfo? En general hay una gran desinformación. En otra medida, hay una especie de resignación, porque la gente sabe que, por más que proteste, la mayor parte de las veces no tiene eco de ningún tipo. Y sí, los más activos son básicamente gente que tiene una vida trabajando en distintos rubros acá sobre este sedactor y que hoy están viendo que su subsistencia se va a ver severamente afectada. Básicamente, por 800 o 900 metros de vía rápida que no tienen explicación, Ariel. La gente se pregunta por qué del otro lado del puente sobrelevado, Jesús María tiene cuatro cruces semaforizados con posibilidad de girar a la izquierda, tiene retornos, y discurre por ahí el mismo tránsito que pasa por acá al frente, y de este lado todo lo contrario. Se cierran los pasos de un lado hacia otro de la ruta, se hace una vía rápida, se viola todas las normas de seguridad, si las máquinas se convierten en carriles de circulación rápida, hay un tendido de alta tensión de 13.200 voltios que sale de la zona de transformadores y alimenta la planta de Arcor y todas las instalaciones del parque industrial hacia el sur de este sector, y todo el tendido está sobre el pretendido segundo carril. O sea, el día martes pasado, de casualidad no rompieron un gasoducto que provee la estación de GNC que se encuentra al frente, empezaron a sacar árboles de forma indiscriminada y sin reparar que había un gasoducto ahí. Si no fuera porque nosotros alertamos a Ecogás, podría haber pasado otra desgracia más. O sea, esto es muy triste de decirlo, pero es tierra de nadie en este momento. Y como dice el dicho, no hay donde patalear. Bien, Rodolfo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por posicionarnos en la realidad por la que están atravesando en ese sector. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés y por el tiempo. Gracias, Lisa. Gracias. Gracias, Lisa. Nuestra compañera de trabajo allí con Rodolfo, dueño del Accion. Gracias.